Sinceramente, como que tus días no siguen tan demente Te atrimo toda la noche pa' que me enseñe que siente Todo lo que siente, me vuelve que no tiene nada de inocente Cuando es contigo, que no quiere quedarme Ya que soy contigo, tengo que pisar mejor Tranqui de volación, quiero quedarme aquí Tranqui de volación, quiero quedarme aquí Tranqui de volación, quiero quedarme aquí